Creemos en el potencial de este país Tiene el capital humano y apuesta por la educación Tiene buenas infraestructuras Tiene un estado de derecho Los tres componentes principales del desarrollo social y económico Nestlé está para largo plazo, son 102 años de presencia en República Dominicana Y que vengan los 102 próximos años porque creemos mucho en el futuro de este país